Listo. Hola, ¿debo estar en mi canal? Dejen voy a mi canal rápidamente. Sí, a mí llegó la notificación. Sí, a mí llegó la notificación. Ahí está. ¿Te escuchas? Sí, es que lo puse para compartirlo. Sí, yo también para compartirlo en Twitch. ¿Por qué está extraño a mí este? Ah, no, ahí está. Muy bien, lo voy a tuitear. Y denme unos segundos, ya voy a empezar. Por fin cambié de computadora. ¿Se acuerdan de computadora que murió por la patria cuando estaba haciendo mi vera de abril? Sí, ya sé. ¿Sí? Me acuerdo de tu mala suerte. Bueno, ya tengo otra, entonces, en teoría debería todo estar en orden. Ok. Ya lo puse. Ahora no tenemos hashtag ni nada de eso. Ay, sí, es cierto. Sí, fue metido improvisado esta vez. Pero, bueno. Cualquier hashtag funciona en estas horas. Ok. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están observando en este momento. Yo soy Abril del canal del Bioblog Ensa. Yo me siento muy feliz de darles la bienvenida una vez más a este espacio. Este es el hangout de la lectura mensual del mes de junio, que fue El Eterno Femenino de Rosario Castellanos. Son lecturas mensuales que hemos estado planeando entre varias chicas youtubers. Y en esta plática, pues, quiero presentarles a las que vamos a... Probablemente se una Sputnik en el transcurso. Pero, bueno. Mientras, vamos a platicar de él, Nea, del blog y ahora recién también canal de Booktube, Nea Pulein. Divagaciones de una Pulein, ¿también se llama? El canal es mi nombre, Andra Pulein. Pero... Sí, Divagaciones de una Pulein. Ok. Bueno, Nea, Karen de Las Flores Están, la conocen. Está muy loca. Y Pato, de libros con Pato. Exactamente. Y Pato, de libros con Pato. Entonces, pues, ya saben que los invitamos a expresar sus comentarios y dudas acerca de este libro en la cajita de comentarios que haya hablado del video en YouTube o por Twitter, Etiqueta Nosotras. Y ya. Entonces, pues, para comenzar esta historia, bueno, queremos contarles de qué va, por qué un hombre tan intenso, el eterno femenino. Y, no sé, ¿quién se avienta a contar un resumen de lo que trata este libro? Bueno, ¿quién dice yo? Karen, ya hice la reseña. ¿Quién, chicas? Bueno, yo, a ver, lo que recuerdo que hace un par de semanas que terminé el libro. Esta es una obra de teatro y empieza la historia en un salón de belleza donde llega como que un, no sé cómo se llama, como que un señor a ofrecer los productos para la dueña de este salón de belleza y este producto novedoso que lleva es como un artefacto que se pone en esta cosa para secar el cabello que había antes en la secadora para que las mujeres, como este tiempo que se invierte en secarse el cabello, o sea, no pueden hacer nada, como que les brindaba sueños. Y podías elegir como el sueño, o sea, lo que ibas a estar imaginando, pensando en ese momento. Y deciden como que probarlo y aquí es donde la protagonista tiene como que estas, no sé, divagaciones, sueños respecto a la situación de las mujeres en la época, que es como de los 70s, creo, 80s, ya no me acuerdo. Y ya. Y sí, bueno, ahí como que plantea las situaciones de los estereotipos de las mujeres que había y no sé, es como, tiene varias porque están las, o sea, la situación como, imagina ella que va a casarse y como lo que pasa a una mujer, así la, lo que ponen como en las telenovelas mexicanas de la típica mujer mexicana negada y también está la otra parte con las, como personajes históricos, mujeres y su visión de la historia oficial. Entonces tiene como que varias partes, o sea, cada acto es una de esas partes. Sí, pues a mí lo primero que me sorprendió fue que yo no esperaba que es escrita en forma de obra de teatro, sobre todo porque aparte de que no frecuento mucho el género dramático, creo que en general, en México, no está muy, este, ¿cómo se llama? Como que no se lee mucho en general el género dramático, como que le huimos todos como sociedad y bueno, se debe a un montón de factores. Entonces cuando yo empecé a leerlo, sí me sorprendí mucho de que fuera una obra de teatro y yo los invito a ver el video de Caeña de este libro y voy a tomar una de las cosas que dijiste, Karen, que es un, sí es una obra de teatro, pero además está entremezclado como con otras narrativas que a ratos parece como divagación y eso a mí me gustó muchísimo. Entonces, estamos hablando de Lupita, Lupita digamos que es la personaje principal de toda la historia, que es una chica que está a punto de casarse y mediante estas visiones extrañas que le provoca el artefacto este en la cabeza, ve como sus posibles futuros. Esa es la primera parte del libro. Entonces, yo respecto a esta primera parte de los posibles futuros que ella puede tener ya siendo, bueno, pasando más tiempo, quisiera que me contaran cuál fue su favorito, y por qué y en qué sintieron que, a quién veían en esos posibles futuros, si a ustedes mismas o a alguien de su familia, a alguien que conozcan. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con Pato, luego Nea, luego Karen? Ok. Bueno, pues a mí, bueno, primero a mí me gustó también mucho porque yo nunca había leído a Rosario Castellanos. Es la primera vez que la leo y, bueno, en la universidad la mencionan mucho también los maestros y ya tenía curiosidad y cuando dijeron que si leíamos este, pues la verdad estaba muy emocionada por leerlo y pues no me esperaba que fuera así. Y, bueno, de la primera parte, la que más me gustó yo creo es cuando tiene ya a sus hijos y que aparece Lupita 2, que es esta chava que pues como que está saliendo mucho de esos estereotipos, que quiere estudiar y que le dice que ella quiere ser, bueno, pues como que exige más los derechos y la felicidad. Fue una de las partes que a mí me gustó mucho porque, bueno, el otro día tuve una discusión con unos amigos respecto a esto de que estaban diciendo que, bueno, me estaban diciendo que el feminismo que realmente ahorita no funcionaba, que porque todas las mujeres ya tenían los mismos derechos y que no sé qué y muchas cosas así. Entonces, pues como que me vi también un poco reflejada en esto de como que ir en búsqueda de la felicidad sin que te digan lo que tienes que hacer. Es lo que a mí me gusta más. Cierto. A ver, ahora, ¿yo? Sí. ¿Qué parte favorita de los posibles futuros? Bueno, la que me dio mucha risa es su entrevista en el radio con el locutor cuando la cuestionan por qué se mete con su marido o por qué mató a su marido después de que le pusiera los problemas. Lo siento por el spoiler. Pero, pues, es una situación que pasa en todas las telenovelas casi, en muchísimas, y me da mucha risa. Me dio mucha risa cómo plantea la situación y que sí es muy cierto que como que encasillan a la mujer en esa imagen, ¿no? Como que tiene que defender su honor o que tiene que conservar el amor de su marido y cosas así. Entonces, esa fue la parte como que más me gustó de ese pedazo, además de la que mencionó Pato. Y Karen se fue. Y Karen se fue, ¿verdad? Sí. No, no. ¿Con qué puso que ahorita regresa? Ah, ok. ¿Ves? Yo estaba así como... Bueno, ok, sí. A mí me gustó mucho esa parte en la que ya es una doña como tal, una ama de casa dedicada a sus hijos y también como toda esta parte del marido que la engaña, ¿no? Como que inevitablemente cae en el cliché de que el marido la engaña con su secretaria, ¿no? Es como lo que siempre ocurre en todas partes, en las telenovelas incluso. Y me dio muchísima risa, la verdad, porque no podía yo decir que es algo que no se esperara, porque finalmente es esto de que Lupita fue criada para casarse y una vez para casarse para tratar de retener al marido ahí a un lado. Y tienen toda la razón de que de alguna manera hemos sido criadas para decir que como mujeres para estar con el hombre, al varón aquí y pues en acto de matrimonio, ¿no? O lo que eso implique. Y sí, o sea, más bien que ese pensamiento sí prevalece, yo lo he visto prevalecer en muchas ocasiones y es súper complicado salirse de él. O sea, independientemente trabajar esa idea de lo que más espero en la vida no es realmente un matrimonio. Busco a muchas mujeres que realmente lo piensen de esa manera, ¿no? Como que creo que como mujeres en general, muchas, y me incluyo, en algún momento hemos pensado en el matrimonio. Y creo que sí es un gran peso el que Rosario Castellanos pone aquí. No sé, ya estoy empezando a divagar, pero ustedes me entienden. Si hay alguna chica aquí que de verdad desde el principio de conciencia haya dicho que no se quería casar, por favor escríbalo y cuéntenos cómo le hizo. Porque en mi caso sí es como una batalla constante. Hola, ya llego Sputnik. Hola. Hola. No te vemos, Ale. Ay, ya sé. Hola, te ves muy oscura. Soy un fantasma. Soy un fantasma. Sobre esta primera parte, o no sé si quieren que pasemos a lo de la historia. Digo, historia como materia histórica de las mujeres históricas que aparecen allí. Tú, Ale, tú, Ale, ¿no nos has dicho cuál fue tu parte favorita de la primera parte? Bueno, pues es que... Ay, espérame. Creo que lo que... Bueno, principalmente lo que más me gustó... Ay, espérame. Es que mi computadora se movió. Ya. Fue como, primero, cómo juega con las estructuras. Es algo que me gustó mucho y que me llamó mucho la atención de Rosario Castellanos, cómo juega con la estructura del texto. Pero se puede decir que... Lo que más me gustó de... Utilizar muy extraño la ironía para hablar como de la situación por la que incluso ella misma pasa. Y eso también se me hace muy, muy padre. Entonces, creo que es algo por lo que pasa mucho el feminismo, que dicen que no tenemos sentido del humor. Pero creo que en realidad Rosario Castellanos lo utiliza y lo utiliza muy bien con su obra. Y ya. Creo que eso es lo que más me gustó de la obra. Pero no sé si estaban hablando de la primera parte o qué, pero de la primera parte se refieren... Al primer acto. ¿Me sueño? Cuando sueña su futuro. Ah, ay, está terrible, está terrible. A mí me dio un poco de... De favor... Convirtiera incluso en su propia enemiga. O sea, y luego la enemiga de su hija. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención. Cómo entre mujeres vamos conservando estas ideas y las vamos, pues, distribuyendo a nuestras hijas para que sigan de acuerdo a cómo tú viviste. De no, a mí me educó mi mamá de una forma, entonces voy a educar a mis hijas de otra forma. Entonces, está muy interesante esa parte. A mí realmente me llama la atención porque, por ejemplo, cuando yo iba en la secundaria, no sé si ya les conté esta historia, igual y sí, porque es una de las que más cuento. Cuando iba en la secundaria, mi profesor de formación cívica y ética me regañó porque, pues, entonces me dijo que si no me daba pena, que estaba muy chiquita, tenía 12 o 13 años, no me acuerdo, y que si no me daba pena de tener novio, y yo así con mi cara de, no, ¿por qué? Y me dijo, ¿te dejan en tu casa tener novio? Y, o sea, realmente no me daban permiso de tener novio, pero aún así yo lo tenía. Y le dije, no, no me dan permiso. Y me dice, ¿raya, agradeciendo a tus papás? Y yo, pues, sí. Y me dijo, ¿qué va a pasar cuando tus hijos te desobedezcan? Y yo dije así como, pues, ni idea, porque para empezar, hijos, tengo 13 años, hello. Y después de eso, me dijo, o tú, ¿cómo piensas educar a tus hijos? Y en ese momento yo dije, pues, exactamente igual como me han educado mis padres, ¿no? No creo que me estén ocasionando algún daño acerca de cómo me están educando ahorita. Y después, el maestro, pues, se atacó de la risa, y me dijo que cuando fuera en tercero, me iba a preguntar, o sea, que a ver si es cierto que iba a tener la misma respuesta. Y evidentemente, cuando llegué a tercer año de la secundaria, me di cuenta que no, que no iba a educar a mis hijos de la misma manera, porque sí está muy cañón ejercer el mismo, bueno, formar parte de ese círculo vicioso, y sobre todo, no ser consciente de ello. Y no sé, y bueno, esto se une claramente con la idea del matrimonio y todas esas cosas que ya habíamos comentado. No sé qué piensen ustedes, chicas. Bueno, yo continuando con esto, creo que es interesante cuestionarnos como qué tipo de educación estamos generando, o también darnos cuenta que nosotros también somos educación para otras personas. Entonces, esto se me hizo muy padre, o sea, que a lo mejor no eres madre, pero sí tienes una forma de pensar y esa forma de pensar se puede contagiar con otras personas. Entonces, pues no sé, creo que a lo mejor lo importante es cuestionarnos primero nosotros qué estamos haciendo con nuestra vida y luego a lo mejor cuestionarnos si realmente queremos pasar esta educación con la que nos educaron a nuestras hijas. Y bueno, finalmente, creo que no cualquiera puede darse cuenta que no quiere ser educada de la misma forma en que fue educada, es como, es complicado. O sea, creo que no cualquiera puede decir, ah, sí, no me gustó cómo me educaron. Pues yo creo que hasta ahora yo me he dado cuenta ahora que soy adulta que hay cosas que no me gustaron que me dijeron de niña que tenía que ser y que, pues obviamente yo no quiero educar hacia mis hijas. Pero también a veces, este, bueno, no sé si a ustedes les pase o piensen, sería a lo mejor más sencillo tener un hombre, o sea, tener, si tienes un hijo, tener un hombre porque no tiene que tener toda esta educación que, que pues, nos han dado desde que nacemos. No, no sé, no, no creo estar de acuerdo contigo en esa parte de preferir hombres a mujeres. No, espérate, creo que sí. eso es que tienen menos que los hombres, pero aún así. Es como, por eso lanzaba la pregunta, porque creo que, creo que por eso lanzó la pregunta, porque es complicado. Obviamente, es como, no, porque a mí me encanta mi género y a mí también, o sea, me gusta lo que soy, estoy de acuerdo con, o sea, yo ya me, digamos, en algún punto de mi vida me volví a, o sea, a querer, ¿no? He aceptado como soy, como vivo y me he reconciliado con muchas cosas que antes no me gustaban, pero es una pregunta interesante, por eso quería hacerse la, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría tener problemas que podría, que podría heredar solamente a mis hijas, no a mis hijos. Entonces, pues a lo mejor digo, ay, qué tal si es mejor que sean hombres para no heredarle estos problemas que yo tengo. Está loco, ¿no? Pero, no sé, o bueno, a ver, déjenme, me explico. Sí, antes pensaba en tener varones por esta creencia y en realidad es un pago, no porque realmente quiera pensar de esa manera, ¿no? Pero yo le decía a mi familia y así cuando, cuando me burlaba, decía, prefiero tener hombres porque los hombres son más apegados a su mamá y las mujeres son más apegados al papá, o sea, cayendo como en generalidades. y dije, por supuesto, quiero tener hombres para que me quieran solo a mí, pero esa es como la única razón que yo decía por la cual tener solo hijos hombres, que aparte ni depende de nosotras, bueno, ahora ya con tantas cosas igual y sí, pero más bien creo que es de valientes, yo creo que es muy valiente ser mujer, ser una mujer que va a ser madre, ser consciente de las cosas que no quiere repetir con sus hijos hombres y mujeres por igual y más, o sea, la valentía radica en realmente aplicarlas, porque a lo mejor, no sé, conozco mujeres que se ven como muy decididas y ya al momento de tener hijos, pues, inconscientemente vuelven a caer en ese círculo porque al final resulta que la presión social es mucho más fuerte que cualquier pensamiento que tú pudiste haber pues creído o pensado, entonces creo que cuando, bueno, esa es mi idea muy a futuro, igual son divagaciones porque quién sabe si algún día llega a pasar en realidad, al momento de educar a mis hijos sí planeo reunirme con otras mujeres o con otras familias que piensen de la misma manera y juntarnos y ya saben hacer como estos equipos que van contra corriente porque si nos quedamos nada más así a la larga nos va a llevar la corriente como sucede en general en la vida, por ejemplo, me estoy soñando mucho pero y en mi escucho el voz ¿por qué? Sí, creo que se lo escuchan en el Ale allá en el Ale ya ok, yo dije qué bella voz pero no sé a ver, cuéntenme ustedes ya ando como muy divagadora pues bueno yo nunca no había pensado en eso más rato bueno yo no había pensado en eso de los hijos la verdad porque yo ahorita digo que no quiero tener hijos y de hecho es algo que con mi mamá como que peleo mucho porque también le digo que yo no sé si me quiera casar y también mi mamá siempre es como de ay pero como de que no y que esto y lo otro y así y yo pues es que no ahorita no quiero y no lo veo así como en mis aspiraciones y mucho menos tener hijos porque a mí en lo personal no me gustan los bebés me molestan mucho entonces pues siempre le digo sobre confesiones sobre eso y pues nunca había pensado en lo de hombres o sea si tener hombres o mujeres entonces no sé ahorita me quedé pensando en ello ah verdad yo tampoco quiero tener hijos la verdad al menos no ahora tal vez en ningún futuro pero pero es interesante como cuestionarte muchas cosas respecto a la maternidad que creo que también es una postura que toma en Rosario Castellanos en el libro o sea como madre o sea que es lo que estás decidiendo para tus hijos o sea cuando se llama Lupita creo la protagonista sí Lupita el personaje que su hija le dice yo quiero ser diferente y ella le dice no o sea no vas a ser diferente y no vas a estudiar como yo y como mi madre o sea y no la deja ser diferente sí claro tú ibas a decir algo Cam sí yo igual nunca había pensado eso de si preferiría hombres o mujeres o sea en esto que ponen de la educación que le daría a cada uno si fuera hombre o mujer o sea nunca lo había pensado y al menos ahorita estoy con la idea de que no quiero tener hijos la única como que razón por la que sí me gustaría es porque estaría esa posibilidad de yo tratar de cambiar la forma en la que yo fui educada o sea porque no quiero repetir como los mismos patrones y si tengo como la posibilidad de cambiarlo directamente con mis hijos o con mis hijas o sea eso que sé que sería muy difícil pero no, no sé es una pregunta difícil es que en general es complicado o sea creo que ya hay patrones inconscientes que tenemos de nuestra educación y romper tajantemente con ellos o sea no sé luego yo me voy dando cuenta y dije ¿por qué estoy actuando otra vez así? si ya sé que esta forma de actuar no me funciona y lo estoy haciendo otra vez o sea ¿qué requiero de mí para de verdad romper eso? no sé igual es cobardía de decir no sé cómo serían las cosas si actuara de otra manera y como ya me sé este camino aunque es un camino muy incómodo pues lo voy a hacer otra vez porque ya lo conozco igual y puede ser por ese lado este ¿qué más les iba a decir? ah sí las personas que nos están viendo los invito a contestar también esta pregunta muy muy sputnikiana de si tienen si prefieren tener hijos hombres o mujeres y por qué o si les vale o si nunca lo han pensado o si nunca quieren tener hijos y todo eso ¿quién más? nos preguntan de qué libro estamos hablando pues según yo lo puse en el título de la llamada el eterno femenino estamos hablando del eterno femenino de Rosario This one This one qué? este libro ah es que lo estoy enseñando ah es que no lo vi ok ah bueno para hacer bueno un último comentario que yo tengo sobre esa primera parte es donde esta doña Lupita ya mata a la amante o sea mata a la secretaria sí la mata ¿verdad? sí se la mata con una pistola hola hola ajá cuando la mata y después creo que fue la parte que tú comentaste Nea o Car o Can de la entrevista de radio yo de esta parte igual en que la mujer cuando actúa en defensa propia o cuando tiene un poco de carácter o todo es inmediatamente catalogada como una fem fatal como una mujer que era algo de esperar ese tipo de violencia en ella por ser mujer y no sé me llamó mucho la atención porque en definitiva las mujeres creo yo que también guardamos una especie de violencia sobre todo las madres cuando les tocan a sus cachorros y también creo que es un constructo social pero si me llamó mucho la atención en este de perder las casillas y que está también visto o sea bien visto en el sentido de que porque eres mujer es de esperar eso de ti desde años atrás infinitos en la literatura donde las mujeres que aparecen en la literatura griega y romana sobre todo aparecen haciendo estos grandes episodios de celos de posesión de descontrol pero precisamente por eso es que aparecen porque es divertido porque ya saben que son así y pues qué triste qué triste porque yo creo que todas en algún momento hemos perdido el control pero lo que me parece triste es que seamos reconocidas por eso de decir va pues eres mujer es evidente que vas a reaccionar de ese modo y con ese tonito de ah lo sabíamos no sé qué piensen ustedes bueno yo sí mi llamada te siento también eso ay primero Karen perdón a ver Karen y que también es como bien triste que se vea como el enemigo directo en otra mujer o sea que se fuera contra la amante hasta ese punto y también o sea esto que comenzó abril estoy de acuerdo que o sea que era como de ah si es mujer era obvio que se iba a ir contra la otra mujer porque así son y ya se acabó o sea es tan triste esa situación ahora sí vas a leer ah sí iba a decir sobre sí como o sea lo que mencionabas estos personajes femeninos que siempre terminan en la histeria y que de hecho la histeria es un hombre que viene que está relacionado con la mujer o sea como si solamente las mujeres podríamos tener esta histeria o sea como si fuera natural en nosotros comportarnos de tal o cual manera pero pues no sé yo creo que también hay que cuestionarnos en el caso de estas mujeres que las lleva a ellas estar histéricas o tener este problema psicológico o sea no es como nada sencillo o sea estoy pensando en los ejemplos que da Abril respecto a mujeres que han terminado con su vida o que han pasado por esta histeria que solamente las mujeres podemos tener pero en realidad casi todas son producto de una sociedad que no las acepta o que no las comprende del todo entonces pues realmente estarán enfermas o sea que sea su naturaleza estar enfermas o si realmente es los mismos estatus sociales o más bien las circunstancias de su vida que las llevan a estar enfermas o sea sí definitivamente son circunstancias las que las llevan a ser enfermas pero bueno aquí hay otro punto que cuando vemos a una mujer reaccionando de una forma tan histérica lo primero que pensamos es ah es mujer es así y sin ir más atrás y ver qué es lo que la llevó a eso no sé ahorita ando defendiendo la histeria porque ya saben también es estar histérica a veces no y aparte es sano saben o sea a veces es sano sentirnos mal deprimirnos enojarnos o sea independientemente de nuestras hormonas que siempre dicen es que andas en tus días creo que a veces es sano poder externar nuestras emociones y decir wey esto me hace sentir mal esto me hace sentir triste y estoy de acuerdo y se me hace también triste en el hecho de que los hombres no puedan externar esas emociones solamente porque socialmente no está bien visto y la vez pasada leía como una encuesta bueno me habían unas estadísticas de por qué la mayoría de los hombres se suicidan y casi todos son porque no pueden externar sus emociones entonces a nosotras nos hacen sentir mal porque somos histéricas y externamos las emociones y a ellos no los permiten externarlas y lo que los lleva muchas veces a estar más enfermos incluso sí y ahorita que comentas eso de los suicidios de los hombres me acordé cuando dicen cuando como que quieren debatir este punto de las feministas y los feminicidios que dicen no es que los que más se suicidan son hombres y como que esa es su lógica de los hombres también sufrimos pero justo esto es como dentro de la misma violencia de género y que nos afecta de diversas formas o sea y con este dato que nos comparte la encuesta o sea que si es porque no pueden expresarse viene o sea tiene el mismo origen esa violencia y esa histeria y como que se desborda de diferentes maneras exacto bueno y la cosa es que la cosa es que Lupita atentó contra la secretaria no sé qué mal qué triste pues es lo que suelen poner en todas las novelas ¿no? peleándose entre ellas por un hombre digo eso es un reflejo de lo mismo que nos siguen pasando ¿no? en la tele una y otra después a Lupita bueno vuelve a tener como visiones pero esta vez con personajes de la de la historia comenzando por esta fue en parte favorita está increíble a ver de todas las mujeres históricas que aparecen allí quiero que me comenten cuál fue su favorita y por qué o sea tienen que elegir una para que todas hablemos de todas no sé si me explique sí te explicaste bueno yo por ejemplo leíte mucho a Sor Juana porque aparte estoy haciendo un video de Sor Juana entonces pues obviamente lo estaba leyendo y dije claro y hay una parte que me gusta mucho que resalta esta Rosera Castellanos que de hecho resalta en las cartas de Sor Juana que ella no fue monja porque fuera una mujer devota a Dios o sea ella simplemente se hizo monja porque estaba harta y asqueada del matrimonio lo cual a mí se me hace súper súper padre y también súper triste porque qué triste que la única opción que tuviera en su época era hacerse monja debido a que no se quería casar y que quería seguir estudiando y aprendiendo entonces pues Sor Juana se me hizo muy interesante se me hizo muy padre que Rosario también incluyera su diálogo como en los versos propios de la poesía de Sor Juana entonces pues yo elegiría a ella que para mí sí es una héroa o sea realmente es una mujer que aprendió a leer muy chica que decidió el conocimiento sobre todas las cosas y que al final de su vida le hicieron sentir mal con ella solamente porque sabía muchas cosas y tenía mucho talento y fuera un hombre un hombre que la hizo sentir mal con lo que sabía decía que había picado de soberbia entonces yo escogería a ella y también es ella ¿no? es Sor Juana también la que tiene un diálogo lésbico por ahí sí sí de hecho muchos dicen que era como bueno hay varias como versiones dicen que también fue pareja de de la esposa del virrey pero yo creo que independientemente de todo eso eso no es relevante ¿sabes? siento que si fue o no fue lesbiana es como relevante para todo lo que pudo haber hecho claro no no es para nada como que definió a Sor Juana pero vas Pato ¿qué decías? ¿quién le estaba hablando? ¿yo? creo que era bueno decía me gustaba la Malice no pero antes todavía siguen con Sor Juana no ya nada más para cerrar Sor Juana perdón este te decían claro no creo que sea eso lo definitivo más bien no creo que eso sea lo que haya definido a Sor Juana de hecho no lo ha hecho durante la historia porque igual como que ha sido un dato que ni fun y fa pero a mí me gustó que también se tocara porque es muy cierto y sigue siendo un tema tabú ¿no? bueno igual ya menos que antes pero lo sigue siendo entonces que también de alguna forma estuviera el tema en el eterno femenino pues contribuía más a decir pues claro es que es el eterno femenino y eternamente de alguna manera ese tema también ha existido allí junto con todos los demás de los que habla Rosario ahora sí ¿no? ¿Lea? ¿Vas? no pues a mí me gustó la margen que me parece porque es uno de mis más históricos favoritos porque se la suele juzgar mucho ¿no? se oye como un claxon ahí atrás sí ya sigo perdón como causó la conquista entonces se la juzgan mucho pero pues muy poca gente se se molesta en ver realmente cuál era su entorno o cuál era su vida pues era un escraba ¿no? entonces sí me gusta mucho como abordar el tema nada más que nada con relación con Cortés y cuando Lupita le pregunta ¿pero no estaba usted enamorada o así? porque pues se ha hecho como muy la leyenda de que se enamoró de Cortés y pues realmente como que nadie se para a pensar cuáles eran sus circunstancias ¿no? pues era una esclava y se le regalaron no tenía como que muchas muchas opciones de a dónde ir o qué hacer o qué decir o pues negarse a ayudarlo entonces me gusta mucho como abordar el tema de su relación con él ok y que o sea que muchas veces como que se minimiza todo lo que es una mujer a su relación con los hombres ¿no? o sea en este caso de la malinche de ah es porque estaba enamorada de Cortés y con eso justificamos todo lo que hacía tratamos de justificar lo que hacía cuando o sea no no sabemos que había más o sea si estaba enamorada o no estaba enamorada de él o todas las circunstancias que la llevaron a hacer eso porque o sea mil quinientos y tantos un contexto completamente diferente para la mujer y para o sea para todos en general sí más que nada porque se suele minimizar su relación bueno se la suele minimizar nada más a la relación que tuvo con Cortés sin pararse a pensar un poco más quién era o qué ¿cuál fue tu personaje Karen? pues creo que también la malinche pero como ya hablaba creo que la otra podría ser José Fortís porque yo antes como que no me había parado a pensar como en su en el papel que jugó en la historia era mil ochocientos y tantos no fuera una mujer en esos planes de conspiración de la independencia o sea lo tengo como tan normalizado que desde la primaria te dicen estos son los héroes de la independencia y hay una mujer pero nunca había sido consciente de eso o sea una mujer en ese tiempo o sea que la estuvieran considerando que estuviera participando tan activamente eso eso me sorprende y que más allá como que de que era la esposa del corregidor me gusta mucho el diálogo que le pone Rosario Castellanos cuando preguntan ¿y por qué lo hiciste? y responde que porque estaba aburrida esa parte me gustó o sea y es sorprendente porque el esposo no se la puede creer ¿no? porque es así de ¿qué? ¿ella? ¿ella piensa? o sea ¿cómo lo hizo? no estaba en la cabeza no lo puede concebir y este es un tema recurrente en la obra porque cuando recibe inicia la obra el vendedor que les llega con este aparato le dice es que el aburrimiento para las mujeres es obligar a pensar y no queremos que piensen o sea que dan en sus cosas porque pensarlas o sea pensar para ellas va a ser algo contraproducente para nosotros está muy padre eso porque finalmente vemos como de cerca cada personaje todos es porque dicen es que estábamos aburridas y finalmente porque no las dejaban hacer lo que querían vas pronto a mí bueno es que a mí también me gustó la malinche pero otro personaje fue Rosario porque se me hizo muy curioso que ella llegara y le pidiera matrimonio a Manuela cuña y él estuviera así como de pero es que ¿cómo es posible que tú me estés pidiendo matrimonio? pero ¿a quién más? o sea que le decía que estaba enamorada pero él desconfiaba y se horrorizaba totalmente porque ella estuviera haciendo eso y pues se me hizo muy padre esa parte y también me puso a pensar mucho en esto de que probablemente la historia ha sido como que escrita por hombres y que por eso muchas de las mujeres se han visto como que en esas situaciones que realmente digamos no se cuenta como que la historia detrás sino como lo que conviene o lo que pues se ha impuesto más que nada ya sea por por el machismo o cualquier otra cosa entonces se me hizo se me hizo mi padre a mí me encantó esa parte porque bueno ven que Manuel Acuña escribió su famoso poema Nocturno a Rosario que aparte tiene un verso donde dice y entre tú y yo mi madre como Dios o sea como haciendo alusión a la mamá de este señor Acuña no sé ese poema de por sí es muy sufrido se dice que que este señor se suicidó porque Rosario no le hizo caso y la historia que maneja Rosario Castellanos es que que no que todo lo contrario que Rosario si le hizo caso que incluso se quería casar con él y que fue este mero acto de tomar las riendas de decir bueno sí pues vamos a hacerlo como sin nada de trabas lo que desconcertó al hombre y decir oye pues qué tipo de mujer eres yo estoy enamorada de otra de una que que para nada del mundo tomaría la iniciativa y creo que ahí también es otra cuestión social de en cuántas cosas las mujeres simplemente porque está mal visto no hemos tomado la iniciativa ¿no? desde el hecho de invitar a salir a un chico digo igual y ya se ahora ya se hace más que antes y no tiene y tendría y bueno con toda la razón porque no le veo nada de malo en que nosotras invitemos a salir a los hombres o a cualquier otra persona pero sí me me gustó mucho eso de decir vaya por ser una mujer con decisión te rechazan y creo que no sé si a ustedes les ha pasado pero al menos a mí sí me ha ocurrido una que otra ocasión ¿no? de que de pronto ven que dicen no es que tú eres de carácter y bye no sé es algo triste a veces ¿nadie más? creo que nada más falta ah bueno yo nada más creo que nos falta hablar de Eva de Eva y Adán donde aquí también de nuevo se ha creído bueno la Biblia dice que Eva fue la primera en hacerle caso a la serpiente para tomar la manzana y pues caer en el pecado ¿no? pero la situación que maneja Rosario es que todo eso se dio por un simple razonamiento de sentido común o sea como que Eva al conversar con la serpiente se da cuenta de que sí está en una situación de desventaja y pues lo único que hace es razonar al respecto sin temor alguno ¿no? como sabiéndose viva y es Adán el cobarde de alguna manera porque teme porque quiere obedecer porque está como sujeto a otras creencias que a Eva no le pesan de igual manera y eso me gustó mucho porque habla de bueno tomando a esta obra de Rosario Castellanos como una analogía verdadera sobre la Biblia toma al sexo femenino como un sexo desde el principio inteligente porque evidentemente es lo que es sin afán de separarnos en sexo femenino y masculino todos somos inteligentes o bueno como humanos hemos surgido inteligentes pero de alguna manera la historia y la sociedad se ha encargado de decir que las mujeres no lo son tanto y por lo mismo pues no se les dan las mismas oportunidades y bueno de ahí todo lo demás ¿no? y cuando desde un principio pues si lo somos y lo hemos sido y lo hemos demostrado también y lo seguiremos siendo probablemente y ya y también con esto de que o sea la historia oficial que siempre decimos que le escriben los ganadores y o sea en esta cuestión de género los ganadores son los hombres entonces si ellos escriben la historia por eso cuando hay un personaje histórico femenino importante queda como en ese de no lo hacía por despecho lo hacía porque quería conseguir un hombre o ponemos como que cualquier pero no aceptamos las razones o las circunstancias de verdad que llevaron a una mujer a actuar así y con consecuencias tan importantes en la historia Sí a mí en general me gustó esta reinterpretación que Castellanos hizo de estos personajes como si tomarse un momento para ver su situación histórica y ubicarlas en esa situación histórica pero sin olvidar que muy probablemente también eran mujeres con mucho sentido común con mucha inteligencia que estaban actuando en favor de sus propios intereses que pues sí nada de amor nada de esas cosas como muy rosas de las que siempre estamos rodeadas de facto ya el género femenino como sí pues todas esas cursilerías por llamarlas de algún modo y bueno leo rápido comentarios nos saludan muchos Fer dice que ya había escrito mucho y que no se publicó su comentario bueno puedes volver a intentarlo Fer y María José Rodríguez dice que necesita ese libro y yo creo que sí yo creo que todos en general deberíamos leerlo porque así como se ve reflejado el cliché femenino creo que también están los clichés masculinos o no sé qué piensen ustedes o sea reflejados en el libro ajá sí yo creo que sí por ejemplo cuando creo que es la tercera parte cuando imagina como las solteronas se imagina como solterona o sea por ejemplo ahí está como el quince del hombre que siempre es infiel y que tiene a dos mujeres o así hay como que pequeños así clichés masculinos como de aunque está centrado en Lupita que es la protagonista o sea su contraparte que es el hombre siempre está en esas generalidades del títico sí yo también estoy de acuerdo no sé si les parece que pasemos a la última parte ¿quién nos cuenta su percepción sobre la última parte de esta historia lo siento ay perdón acabo de regresar ¿cuál fue la pregunta? estamos hablando de la última parte la última parte bueno de cuando le ponen las pelucas al personaje de Lupita sí wow me llevó mucho la atención cómo ella o sea más bien cómo hay clichés de mujeres y cómo ella no se quiere ver en ninguno o sea este cliché de la prostituta el cliché de la querida que también eso la historia de la querida es muy triste ¿no? esta idea de que realmente ella ama a uno pero no puede ser la principal mujer de él y que en algún momento él la va a desechar como desecha a todas sus queridas ahí está triste eso y ¿qué más? pues en general creo que la obra me gustó mucho precisamente porque retrata como clichés de personajes femeninos pero por ser clichés no significa que no sean ciertos en realidad existen y existen en este imaginario que tenemos para juzgarlo solamente ¿no? o sea cómo cómo se juzga a las prostitutas a las queridas y todo esto bueno pues todas son víctimas de sus circunstancias pues o sea no es porque ellas quieran ser así otra cosa que me llamó la atención perdón si me salgo un poco del tema es esta idea de que no pueden las mujeres disfrutar del sexo o sea en toda la obra también es algo interesante o sea desde el principio tú tienes que decir que eres virgen y que no te gustó cómo fueron su primera noche o lo que sea porque si no ¿qué va a decir la gente si te gusta el sexo? y eso no está bien no es decente y también me llamó mucho la atención eso ¿no? porque yo creo que hasta la fecha todavía hay mujeres que se limitan mucho para hablar de su sexualidad solamente porque piensan que hablar de la sexualidad sería algo contraproducente incluso hay todavía lo que llamamos el slow shaming o sea muchas mujeres y hombres juzlando a mujeres que son abiertamente pues que viven abiertamente su sexualidad y que están orgullosas de ellas pero que todavía las ofendemos y les decimos cosas también me llamó la atención eso que como mujeres no podemos disfrutar del sexo porque somos mujeres y somos prudentes a pesar de que sí lo disfrutemos sí ser una doble cara todo el tiempo ¿no? ¿Naya? bueno pues sobre la última parte pues como que retrato más los estereotipos además si se dan cuenta buscan así como libros películas novelas muchos personajes femeninos están representados como en alguno de esos clichés ¿no? o en algún otro que se les ocurra como que muchas personas no salen de ahí o como sobre todo cuando lo escriben hombres no sé por qué pero suelen como que encasillar a la mujer en eso ¿no? como en lo otro algo misterioso exótico que no entienden o que o en esos tipos de personajes ¿no? que la amante no me acuerdo cuál otra vía pero creo que también la solterona todas esas es como que es así como lo suelen representar y Rosario Castellanos lo pone como como que en una sátira que me gusta mucho como lo hace hay un poema de Rosario Castellanos que se llama Kinsey Report que es un poema que uy hace mucho cuando yo estaba en la facultad lo hice obra de teatro hicimos un performance de ese poema que de hecho es muy similar a esta obra de teatro que leímos yo incluso hay frases que yo recuerdo mucho de ese poema que la vi más o menos en la obra y precisamente en el poema de Kinsey Report son estereotipos de mujeres la mujer fácil la mujer recatada la mujer casada la mujer divorciada la lesbiana entonces creo que Rosario Castellanos la representa para ver si de alguna forma podemos romper con esos estereotipos y pues analizarlos ¿no? o sea analizar más allá de eso o sea que cada mujer tiene como su vida y tiene su historia y por ejemplo que finalmente pues está complicado a veces serlo ¿no? o sea por ejemplo esta mujer que es reportera no sé si ustedes se acuerdan de ese personaje de Lupita cuando es reportera y que es una reportera que entrevista a celebridades del PRI creo sí este me llamó la atención ¿no? como supone que como quiera hasta cierto punto es una mujer libre porque trabaja pero hasta pero igualmente no es libre porque todavía está limitada por las circunstancias de la sociedad de forma política entonces pues sí o sea el feminismo no nada más se termina en conocernos sino precisamente en tratar de cambiar políticas que están pues dificultando la vida de todos ok Karen si de esta última parte de los estereotipos que representa con cada peluca a mí me llamó la atención que al final luego como de poder ver un poco como es cada mujer que está marcando el estereotipo que ella se decidiera que no le gustaba ninguna o sea que no quería encasillarse porque ya o sea luego de todo lo que pasa la protagonista y todo lo que ve me pareció como que importante que llegara a este punto de no querer estar como dentro de esos estereotipos bueno al menos así lo encontré y Pato bueno a mí me gustó que al final fue pues como una conclusión de pues de todo lo que habló en la que se dice que pues ha vivido en una sociedad en la que las mujeres se les ha impuesto pues como ser o sea como ser mujeres desde que comprar como vestirse y también esto de que al final hablan sobre no hay que usar maquillaje y lo decían pero ay es que no le vamos a agradar a los hombres decían pero para qué agradarles y ya pues es que si no ya no va a haber como evolución si eso no pasaba y también algo que me que me gustó mucho y que a la vez me dio risa fue cuando decían que con o si voto las mujeres seguimos estando oprimidas y que una decía que por la por la faja y por los por los brasieres que seguíamos estando oprimidísimas y se me hizo muy muy curioso la verdad es que se me hizo muy padre esa parte y me gustó mucho la última parte de todo esto de los estereotipos y como dice Karen que al final pues ella no quiso ninguna y también como las del salón de belleza pues le decían pues vete al cabo nosotros no pues no tenemos por qué peinar tú también tienes que saber y ella así como pero no pero sí estuvo me gustó mucho a mí también me gustó mucho y es ese cierre sobre todo como darse cuenta de que no quería hacer nada de eso pero que probablemente también estaba sola al ser ella misma por así llamarlo y creo que no sé es un sentimiento que muchas veces tengo de decir bueno cómo voy a actuar es lo que les decía hace rato de que ya sé que esta forma de actuar no me va a funcionar de nada pero de alguna forma es lo socialmente aceptable y si ahorita mismo me pongo a hacer un berrinche o si ahorita mismo grito o pierdo el control pues no solamente voy a estar como abogando más de decir claro así son las mujeres no solamente voy a estar demostrando que no sé manejar mis emociones sino que pues qué feo o sea como conjunto como sociedad siento que nadie se preocupa por nadie y al mismo tiempo todos se preocupan por todos no sé si me explico hay una frase de Gunther Grass que me gusta muchísimo que dice todos somos una masa de soledades o sea todos estamos solos y todos estamos pendientes del otro como para saber si estamos tan solos como el otro o no y esto aplica a hombres y mujeres por igual entonces creo que como género femenino si nos hemos golpeado mucho entre nosotras no hemos trabajado mucho la sororidad porque para empezar no entendemos cómo funciona y pues no sé está medio compleja la situación ¿verdad? Sí, yo también te entiendo Yo por ejemplo fui hace poco a un conversatorio feminista de feministas radicales y había entre los expositores un hombre que era el que exponía feminismo queer entonces al final una de las preguntas era de bueno si las feministas estamos haciendo esto y esto y qué les toca hacer a los hombres y me gustaron como las respuestas que dieron porque una chica decía es que nos estamos preocupando mucho por lo que le toca hacer a los hombres o sea si las mujeres por fin nos estamos organizando y nos estamos apoyando entre nosotras porque habría que decirles a los hombres lo que tienen que hacer que ellos lo decidan que obviamente su papel es importante para el feminismo y para llegar a la igualdad de género pero ellos tendrán que decidir qué es como lo que les toca o lo que tienen que hacer y no podemos imponerles como de tal vez sí exigir como ciertas cosas porque o sea todos vivimos en sociedad pero no decirles como te toca esto por ser hombre o ser hombre es esto creo que igual ellos tienen que descubrirlo así como nosotras tenemos que decidir qué es lo que nos hace mujeres sí estoy de acuerdo de alguna manera también perdón ahora espérame de alguna manera estas pláticas han surgido así bueno es que iba a explicar por qué estas pláticas estas pláticas hemos estado participando solo mujeres porque muchas de ustedes han dicho que hombres, hombres y sí claro estamos como conscientes de que no hay hombres es muy evidente pero también porque queremos un espacio de generarnos conciencia entre nosotras y si de alguna forma funciona también generar conciencia entre las mujeres que nos ven y entre los hombres también por ejemplo uno de ustedes noé hola noé ya te ubico noé gracias por comentar siempre nos pregunta cuál es nuestra opinión sobre las feminazis y a mí lo que me llama la atención es que esa pregunta nunca ha faltado y siempre la han hecho hombres entonces es como curioso que los hombres estén ocupados por lo que las propias mujeres pensemos acerca del feminazismo que como grupo respondo ahorita por todas pero paso la palabra a Ale para que ella diga también que como grupo nosotros no somos defensoras del concepto de hecho creemos que es un concepto que no debería existir a pesar de los radicales que puedan llegar a ser algunas mujeres con su defensa del ser mujer pero bueno ya te paso la palabra a Ale Ale no he visto esta pregunta pero si siempre nos la preguntan hombres que opinamos de la feminazis o sea pues pues yo defiendo que las feminazis no existen en lo que se oye en lo de Ale pero pues si yo siempre he dicho que no existen y nunca las he visto nunca he visto aún no me he topado con ninguna y se me hace muy curioso el hecho de que equiparen el nazismo con el feminismo a mi por ejemplo en el video que acabo de hacer hace poco sobre las feminazis que le puse al título del video no me llames feminazis y yo creo el 70% de los comentarios son hombres justamente diciéndome por qué soy una feminazis o por qué no debería seguir con esta idea del feminismo pero si yo creo todos son hombres los que dicen eso a veces también si me han tocado ver a mujeres que como que dicen ah feminazis y así pero nunca me han tocado que sean mayoría no ni a mi solo tenía una compañera pero solo lo decía o sea no no hacía nada entonces a mi son los que me he tocado así como excepciones pero son generalmente los algunos hombres como pero pues es que se usa ese término mucho para desacreditarnos y sobre todo en esos entornos entonces quizá por eso muchas veces lo preguntan a mi lo que me llama la atención en Rosario Castellanos es que ella sin mencionar un solo momento la palabra feminismo ni feminazismo no es muy claro la posición en la sociedad o sea o sea sí ser es importante ¿está hablando Ale? ¿qué? o está no sé no sé se veía algo raro pero eso está mío dije ¿qué es eso? sonó como robot ya no me acuerdo lo que estaba diciendo que Rosario Castellanos es cool por hablar de la mujer sin hablar del concepto de feminismo y digo que está cool porque para todas aquellas personas que todavía estén diciendo que no son feministas que el feminismo es no sé qué y que no sé cuánto como todas estas creencias que a la larga resulta ya cansado aclararles a ellos o sea creo que el concepto se va a aclarar cuando la propia persona decida aclararlo y no sé si eso va a suceder algún día con todos lo que me gusta de Rosario es que logra poner mucho de lo que es el concepto sin mencionarlo y dejar claro que la mujer quiera o no quiera de alguna forma está sujeta a estas leyes sociales y que es dedicado a salir círculo vicioso pero no es imposible y eso es lo que a mí me gusta y yo con eso me quedo de su lectura que con un tono muy muy mordaz y muy humorista y divertido y cercano te hace sentir que oye pues las cosas están así de alguna manera en México pero todavía puedo ser valiente para hacer alguna otra cosa y eso me gustó ¿qué opinan ustedes? Sí yo creo que pasa o pasaba con muchas mujeres que en la antigüedad que no se definían a sí mismas como feministas y lo eran o sea no necesitaban como decir o sea decirlo explícitamente de soy feminista por esto y esto sino que sus acciones o lo que pensaban era un claro ejemplo del movimiento y de la ideología feminista y sí también creo que está está muy cool eso como dice Abril estoy de acuerdo Sí yo también creo que que lo que nos muestra sigue Pato sigue que lo que nos muestra pues es esto de que podemos hacer un cambio y crearlo realmente así como Lupita 2 que pues quería ser diferente pero pues en el buen aspecto de no seguir pues este círculo ni lo que se ha impuesto en la sociedad de que si no haces esto pues ya no eres mujer o está mal sino que pues realmente salirnos de esos estereotipos que nos han impuesto Ajá estoy viendo su conversación de aquí en la sala de chat con María José que ella dice que hay una gran diferencia entre embidismo y feminismo y que el embidismo es igual a feminazismo y Ale y Andrea le están comentando que no que no existe ni el embidismo ni el feminazismo y claro y gracias por tu halago José y bueno Ale lo está escribiendo allí lo voy a leer porque Ale no ¿estás conectada? sí estás conectada a ver dilo tú no creo que no dos décimos creo que no bueno es que dice que es que dice cuando haya mujeres metiendo en cámaras de gas a los hombres tal vez podríamos traerlo a colación o sea refiriéndose si existe el embidismo y creo que es esto saben yo creo que en realidad todas las mujeres si ya nos dimos cuenta Ale es que dice que no se puede conectar creo que este ataque de las mujeres y decir que porque soy mujer lo voy a hacer es que es muy complejo en realidad creo que todo esto de ser mujer va mucho más allá porque todas las mujeres estamos cargando una historia personal y muchas de esas historias personales están cargadas de violencia y están cargadas de cosas que realmente nos han limitado como mujeres o sea tanto del lado tanto del lado femenino o sea tanto por los hombres que ha habido en nuestra vida como por las mujeres que han existido en nuestra vida y por tanto yo creo que el feminismo lo ejercemos desde puntos diferentes entonces más bien yo creo que para quitarnos estas ideas de juzgar inmediatamente al otro o a la otra por lo que pueda decir acerca de ser mujer o ser hombre creo que hace mucha falta esto de mirarnos en el otro y de aprender a conocernos a nosotros desde la visión del otro y no sé si ya me estoy desviando y si tengo 25 ¿por qué les sorprende tanto? ¿qué les parece si vamos cerrando esto? sí me ha parecido perfecto ok entonces Nea ¿cuál es cómo cerrarías cuál sería tu conclusión de toda la lectura y toda esta plática en en el hangout? bueno pues de la lectura me quedo con como lo manejo castellanos con una sátira porque si es cierto lo que decía Alec al principio que nos dicen que no tenemos sentido del humor lo que nos dicen ay es que solo era un chiste ¿no? me gusta cómo va a ser porque pues pone como una sátira es hasta cierto punto chistoso y ya pues sí como que cambia la perspectiva de muchas personas que no tenemos sentido del humor y ya casi me tengo que ir así que creo que lo dejo por ahí ok Karen yo pues me gustó mucho que eligiéramos este libro para la lectura conjunta porque para empezar es teatro y nos salimos todas como de lo que es o sea que siempre estamos con narrativa y que fuera teatro me gustó y que fuera también como ya comentaron sátira y que fuera humor o sea que podamos discutir el feminismo y toda esta idea sobre la mujer desde ese sentido humorístico además no sé sería muy bueno verla de nuevo representada eso sería aparte de que llega a más gente o sea que una obra de teatro puede llegar a más gente o sea digamos a los que no les gusta leer o sea si pudieran conocer la historia y todo lo que está planteando Rosario Castellanos por eso sería muy muy bueno verla pues en escena y también porque o sea veníamos una lectura como ahí medio intensa que nos pusimos medio intensas en el hangout pasado entonces poderlo refrescar un poco con el humor y la sátira de Rosario Castellanos me gustó yo creo que iban a agregar algo no no yo ya no ah ok Pato perdón fue Pato que yo bueno yo creo que Rosario lo supo abordar muy bien todo el tema sin tener que pues llegar a usar un término en sí sino que lo supo desarrollar y lo y lo ¿cómo decirlo? pues sí que lo mostró todo muy bien y aparte con la sátira que creo que también con esto o sea nos hace pensar al mismo tiempo con este humor y todo esto y pues a mí me pareció muy bueno de hecho ahorita me acordé de una parte que me dio mucha risa cuando este Lupita ya estaba viejita y que dice voy a tomar mi jarabe o algo así que en realidad se pone a bailar jarabe tapatío y yo pues me había imaginado otra cosa entonces se me hizo muy padre esa parte y pues me gustó mucho leer este libro la verdad porque yo tampoco no leo mucho teatro solo a veces las que me dejan en la uni pero me gustó mucho poder leerlo ahorita en las vacaciones porque no había planeado leer nada del género pero pues me hizo muy feliz leerlo y con ustedes entonces sí ay gracias pues más bien yo quiero agradecer a las chicas que nos han acompañado a platicar sobre el libro a todas las personas que nos han visto la verdad es que el libro es una obra de teatro que se lee así súper rápido si su ritmo de lectura es veloz se la van a acabar en una hora dos horas a lo mucho y si no pues en la semana vayan a leyendo por actos y la verdad es que se pasa súper rápido y es súper ágil entonces la recomendamos completamente y les comentamos que la próxima lectura conjunta que vamos a hacer es el color púrpura de Alice Walker no me acuerdo ¿sí? sí ajá esa va a ser nuestra próxima lectura y el Hangout va a ser en el canal de Gaby de Soliloquios Literarios entonces para que se vayan preparando con ese libro yo también tengo ya muchas ganas de leerlo creo que Nea tú ya lo leíste ¿verdad? no yo tengo ganas de leerlo desde el año pasado pero no lo he leído así que voy a aprovechar ahorita ok y pues ya nos estamos despidiendo fue rápido porque la verdad es que es una obra muy pequeña muy divertida y tampoco queremos como desmenuzarla toda para que también ustedes la disfruten y me despido también por Ale porque su internet no jaló ya pero bueno ya saben que los comentarios de Ale igual nos ilustraron mucho y para que estemos todos pendientes de lo que pues sí de las próximas lecturas gracias por comentar a todas las personas que nos comentaron y ya pues esto es todo entonces nos vemos la próxima ocasión adiós bye adiós bye chao a todos